La pasada medianoche fallecía en Madrid Miliki, el popular payaso que encandiló a varias generaciones de españoles con sus canciones y sus apariciones en la televisión. Miliki ha muerto a los 83 años en el Hospital Ruber de Madrid, donde ingresó hace unos días aquejado de neumonía. Finalmente no pudo superarla. En su dilatada trayectoria, profesional obtuvo numerosos reconocimientos como la medalla de oro al mérito de Bellas Artes o la medalla de plata de Andalucía. Emilio Aracón Bermúdez, conocido artísticamente como Miliki, nació en el municipio sevillano de Carmona en 1929. Con tan solo 11 años empezó a trabajar en el circo y con él recorrió el mundo durante décadas. Volvió a España en 1972 y al año siguiente inició su andadura en el famoso programa Había una vez un circo que protagonizaba junto a sus hermanos Gaby y Fofó. ¿Cómo están ustedes? Actor, presentador, payaso, músico e incluso escritor, Miliki fue un artista completo que recibió numerosos reconocimientos durante su vida. En su pueblo, en Carmona, fue nombrado hijo predilecto y medalla de plata de la ciudad. En 1996 recibió la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes y en 1997 le fue concedida la medalla de plata de Andalucía. ...de actividades en pro de los niños más desfavorecidos. Miliki obtuvo incluso dos Grammys, uno de ellos por su álbum recopilatorio, a mis niños de 30 años. En una palabra dime que te sientes bien. En 2003 cumplió uno de sus sueños más importantes, poner en marcha una escuela de circo en Granada. Este mediodía se ha instalado su capilla ardiente en Tres Cantos. Su familia ha escrito un comunicado en el que dice sentir el consuelo de saber que se marcha rodeado del cariño de muchos niños que han crecido cantando, riendo y disfrutando de él. Como me pica la nariz, ya no lo puedo resistir, como me pica la nariz.